Solamente un breve comentario, voy a usar mucho menos que tres minutos. Jamás cuestionaré el derecho que tiene todo legislador de expresar sus puntos de vista. De lo que estoy hablando es de demandar por difamación hacia el presidente de la República, porque se han hecho aquí afirmaciones por parte de la senadora que requieren al menos de pruebas y yo creo que requieren un procedimiento penal por calumnia y difamación. Eso es muy distinto a no aceptar la libertad de expresión.